Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Saludos a todos los cazadores de monedas y amantes de la numismática. Espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Hola, soy Cava y hoy te invito a que me acompañes a descubrir la rareza o error que hace a esa moneda que ven ahí en la pantalla ser tan valiosa. En este video vamos a descubrir cuál es su rareza o error, su valor y en qué grado se certificó y cuál compañía la subastó. Así que si tienes de esas monedas del año 1970, búscala, que estás a una moneda de cambiar tu vida. Antes de seguir con el contenido, te invito a ti que si eres nuevo en el canal, te suscribas, le des me gusta y activa la campanita para que YouTube siga recomendando el canal para adelante, como dicen. Ahora continuamos. Es bueno saber que en el mercado numismático hay monedas que alcanzan un valor mayor que su valor nominal. Ese es el caso de esta moneda del 1970, que fue certificada y subastada por un valor más alto que lo que la moneda en realidad vale. Esta moneda de George Washington, como lo dicen, que lleva la cara de George Washington, son monedas conmemorativas que se hicieron para celebrar los 200 años del natalicio de George Washington. La moneda de 25 centavos del año 1970 con mayor valor son aquellas que tienen la letra D, o sea, la marca de Seca de Denver. Esta moneda, esa casa de monedas acuñaron 417.341.364 ejemplares. Ahora rápidamente vamos a entrar en la parte del error o rareza que tiene la moneda, por qué se está buscando esta moneda. Es bueno que cuando encuentren una moneda de 1970 más delgada o más liviana tengan una báscula digital para que la pesen. Porque el error, como insiste precisamente en eso, en que fue acuñada en planchetes que eran preparados para hacer monedas de 10 centavos. Por lo tanto, esas monedas que se están buscando son más delgadas y pesan menos que las normales. Y otra cosa, la moneda, eso nada más pasó en la casa de Denver, por eso es que les digo. Y otra cosa, la moneda que se ve ahí en pantalla fue subastada en 15 mil dólares con una calificación de MS69 debido a que tenía poco uso. Esa es otra de las rarezas, que estas monedas no circularon mucho porque al ser liviana, tan fina, la gente como que no la querían. Y creían que eran falsas, pero son reales. Por eso es que bueno, cuando usted tiene una moneda rara con algo raro, se oriente varias veces con varios numismásticos. Y luego, que esté seguro, poder mandarla a certificar. Bueno, así que ya saben, la moneda que se está buscando tiene un error de plancha equivocada. Es más delgada, pesa menos que las normales y vale 15 mil dólares. Bueno, mi gente, hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó, dale me gusta, activa la campana, el botón de supergracia y hasta el próximo video, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!